¿A vos no te gusta el término masculinicidio? Si bien por ahí existe no esto, hay una cuestión oficial. Comisario Edgar Sanabria, jefe de investigaciones en Catuete, Canindeyu. ¿Cómo está, comisario? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Iván Osvaldo, y para toda su teleaudiencia. Hay pondas de frontera y tepepeina, comisario, ¿cierto? Picó un procedimiento de expulsión, nos dijeron. Exactamente, Iván. Desde la semana pasada, aproximadamente 8 de 10 días, estábamos recientemente de información de nuestro padre de la policía brasileña, específicamente la localidad de San Joan Batista, en el estado de Santa Catarina. Referente a un hecho, un macabro hecho que sucedió en ese lugar, donde fue víctima afastada, un policía civil retirado, cual fue estrangulado y posterior a eso fue tirado en una zona despoblada y incinerada de que fue totalmente el cuerpo. A la pinta. Oye, ¿yukaba? ¿Yéndeme pisarte, bárbaro? Así no, Iván. Y que le estrangularon, le mataron, le quemaron y le abandonaron. Bueno, hasta ahí entiendo. Ahora, ¿qué hay que ocupar, comisario? El hecho, bárbaro, ocurrió en fecha 11 de septiembre del 2024. Ah, era muy teto, pues un poco más de... Era muy teto, 20 días próximamente. Entonces, nuestros padres de esa localidad hicieron los trabajos de campo, todo lo que contiene a la parte investigativa. Entonces, ellos encontraron en varias cámaras que apostaban en distintos puntos de la ciudad y del Estado, hasta el Estado de Paraná, el vehículo de la víctima fatal, que era una Toyota Jailo de Dolor Bordó. Ok, ok. Entiendo. Oye, ¿yukaba la policía civil y su vehículo vino a Paraguay? Ok. ¿A Pinyalentón? Sí, exactamente, y la última cámara que captó a ese vehículo fue la de Guaira con Paraguayra en la frontera. Ajá. Entonces, ellos hicieron el desgastramiento del aparato celular que era de la pareja, sentimental, que hoy fue detenido durante un allanamiento que tomamos en la zona de Paraguayra y recientemente culminamos ya, acabamos de impulsarle ya con la gente de inmigración y con la fiscalía local y entregar ya a la delegada de la policía civil de Paraná con toda la evidencia que encontramos dentro del domicilio. ¿Señor? ¿Quién es la que fue entregada, o sea, la asesina? Sí, la supuesta pareja sentimental es indicada como la supuesta autora, que se trata de Irineia Dos Santos, una brasileña de 45 años de edad que era pareja actual de esa víctima fatal, Carmelito Piralli de Aquino. Ah, ¿y qué dice ella, comisario? O sea, ¿la Jimena de Boyucaco entonces vio? Ella, nosotros no nos dijo ninguna palabra, ¿verdad? Lo que nos llamó la atención y así como esto manifestó la gente de la policía civil, que ella sería la supuesta autora y gracias por la sorpresa, ¿por qué? porque encontramos el celular de su marido consigo, el arma que era de su marido, un 38, tarjeta de crédito, el vehículo que se utilizó supuestamente después de que era de la víctima para salvaje el cuerpo y se recalcinaba. Comisario Zanaria, ¿cómo está? Buenas tardes, Joaldo Cáceres le saluda. Bueno, estaba diciendo usted que inmediato la expulsaron del país, la detuvieron y ya la expulsaron. ¿Así fue, comisario? Exactamente, Joaldo. Buenas tardes, Joaldo. Ese trabajo se va a hacer como el 8, 10, 10, y esta mañana fue tributada y recientemente culminamos ya con la expulsión y entrega ya del territorio nacional a la policía brasileña. Es decir, la mujer no tenía documentación para estar en nuestro país, por eso facilitó su salida ya inmediato puesta a disposición de la autoridad brasileña. Ellos se movilizan solamente con su identidad brasileña, ahora ella estaba en el día de Santo Guairá recibiendo con su hija, porque tiene una hija que es estudiante de medicina, ¿verdad? Que prácticamente queda a 20 metros del lugar donde ella va a alquilar a la casa. Ah, tiene una hija. ¿Y la hija de Paraguaya, comisario? Es brasileña también. Es brasileña. Ah, ya, ya, ya. Entonces, una vez que nosotros localizamos el vehículo, eso no facilitó la ubicación de ella, entonces solicitamos los mandamientos de allanamiento a la fiscalía y han jugado, tener una garantía para ser ejecutado este procedimiento. Esa señora que veíamos en el video que tiene dificultades para caminar, ¿pea la llan de presunta asesina, pico? Así mismo, Iván, ella es. Pero, ¿y ella le mató, o sea, le estranguló, le quemó y tiró el cuerpo? Estamos viendo ahora el video, con ese tipo de impedimento físico, ¿hizo todo lo que hizo entonces? Según a nuestros padres de Brasil, presumiblemente ella actuó en complicidad de otra persona, que le presumió que sería su padre, o sea, el trauma primordial, porque esta persona aparece desde el momento del hecho hasta la ciudad de Guajira, de Estado de Panamá, conduciendo dice camioneta de la víctima de Guajalón. Ah, laichongo, ni yo por Uyucala y Mena, aparentemente, pues, oh. No te han decidido. Laichongo, ni yo por Uyucala y Mena, ve y cuá y uspe, son, oh. Eso es lo que presumen los investigadores. Sí. Comisario, buen trabajo, muchas gracias. Igualmente para usted y saludos para Ovaldo. Muchas gracias, comisario. Muy amable también por toda la información que nos... Ahora terminó. Sí, está terminando. Bueno, le echaron ahora, ¿verdad? Sí, ahora, 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 ahora está cruzando la frontera. El 11 de septiembre pasado, fue encontrado un cuerpo calcinado en un paraje del municipio de San Joao Batista, que es un municipio que queda en el estado de Santa Catarina, cerca de Italia, ahí. Más o menos, ya ha ojina, 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 Florianópolio, otro lado. Pasando Camboriú. Vamos a ver el mapa de dónde queda San Joao Batista, queda a 950 kilómetros de Saltos del Guairá, la capital del departamento de Canillo. Vamos a ver el mapa de San Joao Batista. O sea, es que el cuerpo que se encontró, estaba en un paraje, en una zona desolada, y se notaba que era el cuerpo de un hombre que estaba boca abajo, consumido ya por el fuego, calcinado, carbonizado prácticamente ya. Pero cuando levantaron los restos, casi se deshizo, casi se partió. Oñiñaca o lento. ¿Sabes por qué, Osvaldo? Porque tenía un alambre, le ahorcaron, le estrangularon con un alambre. A la alambre, a la alambre, cuando iban a hacer levantamiento del cuerpo, el alambre cortó prácticamente los restos ya carbonizados. Bueno, una semana después, los restos fueron finalmente identificados. y ahí se descubrió que la víctima, que él asesinado, resultó ser Carmelito Pirajibe de Aquino. Él era un agente de la Policía Civil del Estado de Paraná, Ojasara Moisté, o retiro, Ojasara Moisté. Estaba disfrutando de su jubilación. Joga Pona y vehículo Pona, Joga Pona y vehículo Pona, Japecha Ángana o Manola Ñandera Pichá. ¿Qué pasó? Desde que se encontró el cuerpo, coincidentemente, su familia desapareció, ojo, la joja, me voy a decir, cama, venda y pori. Entonces, empezaron a averiguar, más a las enviré copias. Ja, enviré con y te oigo, tiene una hija, pero que vive en Paraguay. Japecha Ángana o Manola Ñandera Pona y vehículo 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 Pona. Y ahí es que los agentes de la Policía Civil, la misma fuerza, llegaron a identificar a la esposa del asesinado, Irineya Dos Santos de Aquino, de 45 años. Péjala, la tembirescó. A extrañamiento de Yuyucala, Policía Civil, retirado, a la tembirescó, cañina, y se pensó incluso que a ella también le pudieron haber matado, le pudieron haber llevado, que fue un asalto que salió mal de todo. Japeo Ñipunú, oye por el cañón, el asesinado y su viuda, número de teléfono, averiguar, jao confirmá, y entonces empezaron a seguir los rastros de los celulares, y coincidentemente ambos teléfonos iban emitiendo señales en esos días, había sido, ¿dónde? En esta ruta que veíamos nosotros, desde San Juan Batista, o Ujicuay, hacia Curitiba, de Curitiba, se fueron hasta Guarapuaba, Guarapuaba, Cascabel, Cascabel, Guaira, Guaira, Saltos del Guaira. Guaira es la ciudad brasileña que queda frente a Saltos del Guaira. Ah, no hay la Policía Civil, la Policía Nacional de Paraguay, ¿verdad? Yo creo que a Malicia, señores camaradas, yo cajarela, en Viraco, Inna, Paraguay, ¿verdad? Porque en Brasil, pues, sí funcionan este tema, las fotomultas, y las cámaras que hay en los radares y todo. Mirá, esta es una foto de uno de los radares. Allá oye, ¿cuáles ponen, Osvaldo? Sí, perfectamente. La chapa sobre todo. Toyota Hilux Bordeaux, con chapa Q y Latina F8C36. Y fueron siguiendo, estas son las fotos que se toman de la cámara del tránsito. Esto es lo que acá se quiere hacer, pero han ganado nosotros, Osvaldo. Vos en el sistema informático de Brasil, te vas y metes el número de chapa, y ya te salta por qué semáforos pasó ese número de chapa. Y así encontraron que este vehículo del asesinado vino a Paraguay. Jaupema Ollarra, la caso agentes de investigaciones de Catuete. Ese es el comisario Edgar Sanabria, con el que hablábamos recién. Catuete es una ciudad que queda ya saliendo de saltos del Guayra, camino a Curuateo. Pero como se acuerda a la H.U.P. Iguapodea, oñe confiado, yo acuerda a ver la trabajo. Y efectivamente, en la ciudad de Saltos del Guayra, encontraron la camioneta, oñeño gatúco, o gacóa vignera. Y la casa es habitada por la hija del policía civil asesinado. Ahí está la chica, que estudia medicina en una de las tantas universidades privadas que hay en la frontera paraguaya. Tanto en Saltos del Guayra, como en Pedro Juan Caballero, y Ciudad del Este, o muy muy, ahí se va a la universidad privada. Había sido la y se o voy cogen diérea. ¿Y qué es lo que se pilló? Que la señora, probablemente la que le mató a su marido, y después huyó a Paraguay con la camioneta, el arma, el celular, y todas las pertenencias de su marido. Y finalmente ahora allanaron la casa, capturaron a la presunta asesina, su hija quedó libre aquí en Paraguay, la estudiante de medicina, y la presunta autora del masculinicidio fue entregada a la policía civil. Ahí está. Pero, la verdad es que mirando... Pues también ya que así con este impedimento... Y esto no es siquiera bromeando... No, ni discriminativo, ni mucho miedo. No, al contrario, o sea... Por eso es que él sorprende ver y el señor, cuál era su contextura física, por lo menos era un policía retirado. No, y dicen que era un señor no tan alto también. ¿Y cómo le mató, dijiste? Por el cuerpo se encontró, por los restos se encontraron pedazos de alambre, alambre poí. Oye, Elia y Ayura. Evidentemente esta señora sola no le pudo haber matado, excepto que lo haya atacado cuando estaba indefenso, de sorpresa. Pero la señora, pues, fue traída hasta Paraguay por otro hombre. Y por ahí está la propuesta. Que sería su amante. La chongo probablemente la va por Oguerú, aunque es Paraguay. Le preguntaron para los policías a la señora. ¿Por qué vos se mató a su marido? Ni una palabra de... Allá está el reloj de su marido, el arma de su marido. ¿Por qué vos se hizo eso? Mañana la policía dijo, yo no voy a dar comentarios. Yo no voy a hablar. ¿Entendió? Y después le preguntaron a su hija. ¿Vos se sabe por qué su mamá mató a su papá? De algo hay que morir y la... Dice que dijo la hija. No, de algo había que morir. O sea, era su papá, no era pareja. No, el papá de la chica. Pero las dos mujeres, madre e hija, según nos estaban diciendo funcionarios de la fiscalía que intervinieron también. Oye, cuando se acuerda la medida no impone todo. se encontraban, por ejemplo, muchísimos objetos sexuales en la casa. Y algunos de los objetos sexuales estaban ya equipados con preservativos, por ejemplo, ahora. ¿Por qué se mató a su marido? Y yo dejando... Mañana... Y aparte, cuesta creer con... Y repito, mirale señora, o sea, algo nos cuadra en esta historia mi querido Osvaldo Federico, pero ella acaba de ser expulsada y este caso de masculinicidio en Brasil fue resuelto aquí en Paraguay. Tuvieron la información... O sea, en realidad la policía de Brasil le pasó el... Claro, por la tecnología, pues. Porque las cámaras están de fotomulta y de radar. Las cámaras funcionan. Fíjate en nada. Va y se aguarda el vehículo, veamos, pues, tanto, tanto. Yo traje el número de chapas, tanto, tanto. ¿Cómo está? 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 Eso es claro que fue así. Esa chapa pasó por tal, 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 tal ruta. Pero el hecho de que esté en Paraguay en el lugar preciso, lo ven. No, y avisaron que entró por el puente, ahí por, de Guaira, a Saltos del Guaira. Ahí está el trabajo de campo. Ojo recorrés, y ahí buscaban, barrio por barrio, Arupi, Mantegana, porque ya tenían la información de que una hija vivía en Paraguay. Entonces, encontraron la casa donde estaba viviendo la chica, y ahí está la camioneta y no es ahí. Montaron vigilancia y finalmente hoy efectuaron el allanamiento.